Música Y aquí estoy con mi tocayo, pero mi tocayo famoso Francisco Pinargotti, bienvenido a Machala Pero tú también eres famoso aquí en Machala Un poquito, un poquito En el Facebook ¿Qué se necesita para ser influencer? Según dicen, publicar todos los días, salir de ahí, tomarse fotos, selfies, hacer la carita ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo Más cansado, que cansado, eso realmente es una actividad fuerte Más cansado lo tuyo, porque me dices que, y así llegas, estás a punto de dar el show Y tienes que luego viajar para otro show en la mañana Sí, claro, pero feliz, contento, así en la vida del artista, maravillosa Vas conociendo gente, conociendo ciudades Bueno, Machala es una ciudad que la conozco hace años, siempre vengo Pero eso es lo chévere del artista, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de Machala? El sol que pega en las mañanas Te quema, te quema A mí me encanta andar asoleado Dice que yo soy el gordo anaranjado 2, Luis Miguel es el 1, dice Yo soy el 2 Pero anaranjado por la tira clara Yo soy adicto al sol, a mí me encanta el sol Si hablamos de comida, digamos, de vez en cuando Un buen cebollado, tenemos nuestra buena batita, nuestros buenos huequitos por ahí Por ejemplo, ¿cuál es el huequito que más te gusta? ¿De comida? De comida, estamos hablando de comida Los mariscos acá en el puerto son maravillosos, ¿eh? Por supuesto, oye, ¿y la salsa? Porque ahí pega una buena salsa ¿Pero salsa de bailar o salsa de bailar? La salsa de bailar ahí, la buena Claro, de todo, de todo A mí me encanta comer en el puerto, siempre he tenido buenas experiencias comiendo ahí ¿Qué opinas del recibimiento que tiene Machala, por lo menos, o quién sabe el Ecuador, sobre el talento ecuatoriano? El ecuatoriano, créeme que ahora a estas alturas del partido está a la misma calidad internacional ¿De calidad? Eso no hay que dudar Sí, no, no, tenemos artistas, excelentes artistas Y yo creo que valoran mucho más ahora el esfuerzo Porque los mismos artistas ecuatorianos se han dedicado en producirse mucho mejor Y eso es importante Oye, ¿estás ahorita también con tus proyectos de televisión? ¿Estás en la novela? No sé si ha terminado todavía ¿Qué viene después? Bueno, Calle Amores se va un poco más de lo que pensábamos de capítulos Se va a extender un poco más, feliz, porque regreso a hacer actuación hace muchos años Y me dediqué este año, me dediqué a ser artista Entonces, a hacer los shows, a actuar en la novela Y a eso es lo que estoy ahora Al empresario, le dejé toda la carga a mi esposa Y que se dedique a ella Yo este año voy a ser artista y a esto me dedico Si me permito decirte una anécdota Yo crecí con tus parodidades musicales, ¿te acuerdas? Mierda, me siento Don Alfonso de la Comedia Antes de los buenos muchachos que también vi, por supuesto Eso es bastante, ¿a cuántos años tienes? Yo tengo 27 años 27 años, no puede ser mío, o sería muy precoz Hay casos, hay casos Hay casos, y yo fui un chico precoz, pero bueno, no llegué a tanto Bueno, entonces, esta ha sido una pequeña reunión entre dos, Francisco Mitocayo Pancho Pancho, Paco A mí, toda la vida, ni siquiera me llaman Francisco Pancho Pancho A veces me dicen Pancho, a veces me dicen Paco A veces me dicen que Nani juega Pero está bien Octava TV No es la séptima, no es la novela Es la octava Cada vida, cada ser, conoce bien Cada guerra de la vida Y del amor también Ah, qué bonito Nosotros que le tocamos a nuestro estilo, ¿no? No nos creemos ni bien, ni mucho menos Lo que un día fue, lo será Ya lo vuelvas a buscarme ¿No dicen? Por un beso de la placa, daría lo que fuera, por un beso de ella, que solo vuela. Por un beso de la placa, daría lo que fuera, por un beso de la placa, daría lo que fuera, por un beso de ella, que solo vuela. Por un beso de la placa, daría lo que fuera, por un beso de la placa, daría lo que fuera, por un beso de la placa. La placa, daría lo que fuera, por un beso de la placa. ¡Gracias! ¡Gracias! ...